Hola, mi nombre es Juan González y os voy a enseñar la nueva aplicación que hemos desarrollado para descargar programas de la tarjeta SkyPick. La tarjeta SkyPick es esta que veis aquí, que es muy pequeñita. Está basada en el microcontrolador 16F876 de microchip. Para hacer que funcione le podemos conectar cuatro pilas de tipo AA o bien con un alimentador que dé entre unos 4,5 y 6 voltios. La vamos a conectar. Por otro lado, para hacer la demostración de cómo descargamos software en la SkyPick voy a conectarle esta tarjeta, que es la FreeLeds, también es hardware libre. Esta la vamos a conectar al puerto B de la tarjeta SkyPick y así podremos ver cómo parpadean los LEDs según el programa que le carguemos. Y ya por último hay que conectarla al puerto serie del PC utilizando un cable serie, pero como en este portátil voy a enchufarlo aquí, por un lado tiene un RJ11 y por otro lado tiene un DB9 para conectar al PC pero como en este portátil no tengo puerto serie lo voy a conectar aquí a un conversor USB serie. Con lo cual lo enchufamos y ya lo tenemos listo. Voy a poner aquí los LEDs para que se vean bien los programas que vamos a cargar. Y aquí en la pantalla del ordenador tenéis la aplicación que os quiero enseñar que es el PyDownloader. Está programado en Python y está basado en la librería LibIris diseñada por Rafael Treviño. Y aquí os he puesto unos iconos que son los diferentes programas que vamos a cargar en la SkyPick. Lo primero que hacemos es seleccionar el puerto serie en el que tenemos conectada la SkyPick. Tengo que comentaros, esta aplicación está hecha en Linux pero la tenemos también disponible para Windows y es todo software libre. Vamos a cargarle el primer programa. Este lo arrastramos hasta aquí. Se descarga el programa y podéis ver en los LEDs como se está ejecutando el programa. Vamos a cargarle ahora otro, este de aquí que hace otro juego de luces diferente. Lo descargamos y veis como ahora se mueven las luces de otra forma. Le volvemos a cargar el programa original. Veis que simplemente pinchando y arrastrando a nuestra aplicación hacemos que se grave un programa en la memoria flash del PIC u otro. Volvemos con el programa anterior, el del coche fantástico. Aquí se mueve. Y por último, este es un ejemplo de movimiento de un servo. Lo descargamos, ya está el programa cargado. Veis que ahora no se enciende ninguna luz. Le voy a conectar un servo. Aquí tenemos un servo de tipo Futaba 3003 que está conectado a uno de los módulos que utilizo yo para mis robots modulares. Lo conectamos directamente a la SkyPic. Y el programa este de ejemplo simplemente hace que se mueva de un lado para otro. Es muy sencillo. Además, en esta aplicación hemos metido una serie de botones predefinidos para cargarle programas. Por ejemplo, el de un programa de test. Este. Que simplemente hace que parpadee el LED de la SkyPic para comprobar si todo está funcionando bien. Como os he comentado, todo esto es hardware y software libre. Aquí os dejo los enlaces para los que estéis interesados. Y aquí os dejo los enlaces para los que estéis interesados.